Paquita de Houston, ¿cuánto tiempo duran las redes sociales? ¿Cuánto? Todo el día, desde que anoche, 24 horas. ¿A dónde me iba a ir? No, de las redes sociales, directito al hospital. ¡Órale! Es cierto que la mandaron con el doctor, que le prohibieron las redes sociales. Sí, Paquita, dile sí o no. Sí, pero no le hice caso al doctor. ¿Cuántas redes sociales tiene? Tengo páginas, tengo seis, pero más de 200 seguidores. ¿En dónde? ¿En cuál? ¿En YouTube? Grupos. Grupos. Hay más grupos que me siguen y sigo. Ahora checa el mío. Hasta el Señor de los Cielos, me sigue y sigo. Ahora checa el de... Cinco mil. Cinco mil seguidores tiene Edelmira. Sí, señor. Y yo tengo cinco mil en cada página. Edelmira. No, hombre, estamos con la... ¿Y tú cuánto tienes, mi amor? Pero yo no puedo. Las señoras cibernéticas. Yo, yo, pues... Bueno, yo nomás tengo con 500. Pero yo no puedo estar con un...